Música Al mundo entero por un soñar Y así vivo yo Como un fantasma tras de ti Como la sombra tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Música Quiero volar en tu cielo azul Conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas Por tu amor Quiero gritar que te amo Y andar como un niño tras de ti Aun sabiendo Que nunca serás de mi Y así vivo yo Como un fantasma tras de ti Como la sombra tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Y así vivo yo Y así vivo yo Como un fantasma tras de ti Yo vivo en tinieblas Y no estoy contigo Eres la luz de mi camino Solo tú Y así vivo yo Como un fantasma tras de ti Dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor Te necesito Te necesito Y así vivo yo Como un fantasma tras de ti No podré ser feliz Si no estás aquí mi amor Como te hago sentir Lo importante que eres para mí Y así vivo yo Como un fantasma tras de ti Enredarme con tu pelo Y en tus labios beber mujer Todo el néctar de tu querer Y así vivo yo Como un fantasma tras de ti Tratando de conquistar Un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no No Lo que tengo es amor para ti Y así vivo yo Como un fantasma Como un triste fantasma Tras de ti Tras de ti Vacío y en soledad Y así vivo yo Desesperado Angustiado Por eso voy Tras de ti Tras de ti Enamorado Locamente Y así vivo yo Te lo repito una y otra vez Loco, loco Estoy por tu cariño Tras de ti Tras de ti Quiereme Como te quiero yo a ti Música 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 ¡Gracias!